Yo sé que esta noche puedo ser El único hombre que más te querés Toda Dios me dice ser de solo miel Quiero amarte otra vez La vida te enseña tantas fantasías Y tú eres tan bella como es la poesía Quisiera comprarte mil milagroías Quiero amarte otra vez Y yo tenía mis sueños Esa vez y otra vez Yo nunca te olvidé Esa vez y otra vez Permiso de tu cuerpo Esa vez y otra vez Te volveré a tener Otra vez y otra vez Te volveré a tener Quiero amarte otra vez Y yo tenía mis sueños Esa vez y otra vez Yo nunca te olvidé Esa vez y otra vez Permiso de tu cuerpo Esa vez y otra vez Te volveré a tener Otra vez y otra vez Te volveré a tener Cerra vez y otra vez Te volveré a tener Otra vez Te rester Het